Música Llueve detrás de los cristales llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados sobre los pardos tejados sobre los campos llueve pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas se fue vistiendo de otoño la tarde que se adormece parece un niño que el viento mece con su balada en otoño una balada en otoño un canto triste de melancolía que nace a morir el día una balada en otoño a veces como un murmullo y a veces como un lamento y a veces el viento llueve y llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados sobre los pardos tejados sobre los campos y llueve y llueve salulan y llueve la palabra u y?" con esa porcelana que descubrí ayer y que por un momento se ha vuelto mujer. Entonces, olvidando mi mañana y tu pasado, volverías a mi lado. Se va la tarde y le deja la queja que mañana será vieja de una balada en otoño. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados. Gracias por ver el video.